Tarjetas de crédito, ¿qué opciones hay y cómo escoger la mejor? Hoy vamos a revisar una estrategia financiera que muchos aman y muchos odian. Y vaya que hay varias estrategias polémicas, por ejemplo, las tandas. Pero bueno, eso ya lo revisaremos en otra ocasión. Hoy me voy a centrar en las tarjetas de crédito. ¿Vale la pena tener una? ¿No tenerla? ¿Tener dos? ¿Cómo escogerla? ¿Qué beneficios nos va a traer? Bueno, vamos a verlo hoy. Como dato curioso, ¿cuánto tiempo crees que tienen las tarjetas de crédito de existir? Pues tienen relativamente poco. La primera tarjeta que se lanzó en el mundo fue en 1950, es decir, hace 72 años. Y solamente la aceptaban en ciertos restaurantes. Aquí en México, la primera tarjeta la lanzaron en 1968 y la lanzó en ese momento Banco Nacional de México, que ahora es Citibank Amex. Y se llamaba Bancomático. Otro dato curioso es que al cierre del año pasado, Banco de México sacó unas cifras de cuántas tarjetas de crédito había en el país. Y no es para menos la cantidad. Había 24 millones. Son muchas tarjetas. Son millones de personas involucradas. Por eso hay que revisar a detalle este material. Y bueno, por eso la estrategia financiera del día de hoy se llama... ¿Vale la pena tener una tarjeta? ¿Y qué alternativas son las mejores? La realidad es que cada vez hay más métodos de cómo hacer los pagos. Ya no solamente es el efectivo, tarjetas de débito, aparte las tarjetas de crédito, varios métodos electrónicos, PayPal, criptomonedas. Hay demasiadas opciones ya allá afuera. Cuando platico con la gente, veo que usan la tarjeta de crédito en especial muy, muy diferente. Hay personas que pagan todo con tarjeta de crédito. Desde unos chicles los pagan con tarjeta. Otras personas solamente lo van a ocupar para emergencias. Otras personas nunca la utilizan y tienen hasta varias y nada más andan pagando anualidades. Uno de los motivos del por qué yo en lo personal sí uso tarjetas de crédito es por el financiamiento gratuito de varios días que ya te he explicado. ¡Ah, caray! ¿Financiamiento gratuito, Manolo? Sí, ¿gratuito, gratuito? Que sí, Don Ortelio. En ese momento, Don Ortelio sintió el verdadero terror de saber que no sabía utilizar sus tarjetas de crédito y lo había hecho mal todos estos años. Para versele interesante, dijo el siguiente comentario. Sí, claro, Manolo, ya lo sabía. Te veo dudoso, Don Ortelio. A ver, para que quede claro, pagar intereses en tarjeta de crédito debe de ser la última opción. Es un gran negocio para el banco y un muy mal negocio para tu bolsillo. Y ahorita te voy a explicar cómo yo me financio con el dinero del banco, cómo jineteo su dinero para usar la tarjeta de crédito a mi favor. Pero bueno, hay que entender varios puntos importantes antes de esta estrategia. Bueno, ¿qué son las tarjetas de crédito? Eso creo que todos lo sabemos. Pues básicamente es un medio de pago que te permite, aunque en ese momento no tengas el efectivo, hacer diferentes compras. Pero bueno, ¿qué características tienen? Bueno, primero que muchas tienen una anualidad. Ese es, pues digamos, el derecho por tener esos beneficios que te ofrece la tarjeta. Pero cuando no la sabemos usar bien, pagas una anualidad y pagas intereses muy altos. Entonces, es una mala estrategia. Si la usas a tu favor y pagas anualidad, pues dices, bueno, a lo mejor el costo-beneficio, pues si nos conviene. Va a hay que analizarlo. Toda tarjeta también va a venir acompañada de dos indicadores. La famosa tasa de interés, que te digo, suelen ser bastante elevadas. Las vamos a revisar. Y también el famoso CAT, costo anual total, que es un indicador que lo tienen que poner por ley. Ese no es de, ay, pues esta sí la puso y esta no. Por ley están obligadas a publicar este CAT y es en un solo número, en un solo indicador, englobar las comisiones, los seguros que te cobren, la anualidad, la tasa de interés. Es decir, englobar todos los costos asociados. Otro punto importante es que varias tarjetas ofrecen ciertos beneficios. No todas, pero hay tanta competencia ahí entre los mismos bancos que sí tienen que tener diferenciadores. Puntos, recompensas, las salas en los aeropuertos, ciertos meses sin intereses, preventas a eventos, etc. Otra cosa es que, pues no todos pueden solicitar una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque el banco se tiene que asegurar de que tengas ingresos suficientes para pagarlo. Entonces vas a tener que comprobar ingresos de alguna manera. Un recibo de nómina o un estado de cuenta para aquellos que son independientes o simplemente tener una cuenta donde el banco le demuestre que sí está recibiendo abonos de forma recurrente. Pero muchas veces esos abonos o esos ingresos son muy accesibles. Hay algunas que te piden, por ejemplo, dos mil pesos de ingresos, algunas otras diez mil, por ejemplo. Luego te vas a encontrar de que los mismos bancos clasifican las tarjetas en tres estilos. Clasifican no solamente a la tarjeta, sino también nos clasifican a nosotros como tipo de cliente. Vamos a encontrar tarjetas tipo clásica, tipo oro o tipo platino. Cada diferente nivel te va a ir pidiendo más ingresos, más antigüedad con el banco, diferentes características. Y por lo tanto también te van a ofrecer diferentes líneas de crédito. Es decir, cuánto te puedes tú gastar de esas tarjetas. Algunas te van a ofrecer, por ejemplo, 19 mil en la clásica, 45 mil aproximadamente en las oro y 84 mil 500 en las platino en promedio. Las tarjetas de crédito van a usar un término que se llama un tipo de crédito revolvente. Ya lo sabía, Manolo, de que te revuelven las finanzas, ¿no? Eh, no. En ese momento, Don Ortelio sintió nuevamente el verdadero terror de no tener idea cómo funcionan las tarjetas. Lo mejor que pudo haber hecho en ese momento fue esconderse. No te preocupes, Don Ortelio. Para eso estamos en este canal, para explicarlo. Revolvente quiere decir que lo vas a poder utilizar nuevamente y se va a renovar de forma automática. Tú vas a tener una línea de crédito, a lo mejor te autorizan hasta 20 mil, bueno, pues empiezas a comprar cosas hasta 20 mil. Una vez que las pagues, nuevamente de forma automática se vuelve a autorizar esos mismos 20 mil para que los vuelvas a gastar nuevamente, sin pasar nuevamente por una autorización de crédito. Solamente la primera vez que solicitas la tarjeta, ahí sí van a ser muy selectos si te autorizan el crédito o no. Ya te decía, ¿en qué se van a fijar? Bueno, ingresos recurrentes, que puedas pagar la tarjeta efectivamente. Segundo, tu comportamiento de créditos del pasado, que si has tenido créditos anteriormente, los hayas pagado puntualmente. Y tercero, muy asociado al anterior, el buró de crédito, que no tengas malas marcas en el buró. Si tienes quitas, si tienes reestructuras, pero que hayan dejado una mala marca, algún fraude en el pasado, pues con eso es muy probable que no te autoricen un nuevo crédito. También ya he hablado del canal, de un instrumento que es, digamos, un híbrido. Una mezcla entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, que se llama tarjeta garantizada. Esta es especializada para aquellas personas que no les autorizan una tarjeta de crédito, ya sea por sus ingresos o porque no están bien en el buró, o alguna causa por la cual no te autorizan una tarjeta de crédito, puedes buscar una garantizada. Y digo que es una mezcla porque básicamente te piden que hagas un depósito. Por ejemplo, tú haces un depósito de $5,000. Ese depósito puede sí o no generar un rendimiento, pero lo importante es que ese depósito va a estar como garantía para que te den crédito, para que tú puedas utilizar una tarjeta de crédito, pero está este depósito de respaldo. Normalmente te van a dar de línea de crédito una cantidad muy similar a tu depósito. Para el caso en que no sepas utilizar bien el crédito y no pagues, bueno, pues ellos toman ese depósito. Obviamente esto va a ser una situación temporal. Simplemente en lo que ese banco te conoce y ve que tú sí eres buen pagador. ¿Cuánto puede durar este periodo? Bueno, pues de seis meses hasta un año y medio. ¿Y con quién puedes pedir una tarjeta de crédito garantizada? Aquí te dejo algunos ejemplos de algunas instituciones financieras o algunas entidades que ya lo están utilizando. Por ejemplo, Banregio, Albo, Vexi. Manolo, ¿cuántas opciones de tarjeta de crédito tengo para escoger? ¿Seis, siete, ocho? Pues de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, es decir, la Conducef, tenemos muchas opciones de tarjetas de crédito. Aquí te voy a dejar el listado de instituciones financieras que ofrecen tarjetas y ni más ni menos, en su conjunto, van a tener más de 132 alternativas de tarjetas. ¿Qué? ¿Y cuál es la mejor para mí? Depende, Don Ortelio, sobre todo de qué tan disciplinado y ordenado seas. Va a depender eso si entras en una categoría u otra, una llamada totalero y otra llamada a aquellos intereses que pagan intereses. Como tarea especial, Don Ortelio, quiero que vayas y busques tu estado de cuenta de tu tarjeta y vayas a identificar estas dos fechas, la fecha de corte y la fecha de pago. Quiero que las anotes, quiero que las memorices. Estas fechas van a ser las mismas todos los meses. La fecha de corte no es otra cosa que tu periodo de compras. Desde el inicio hasta el final de ese periodo de compras, esa fecha de corte, todo lo que compres en esos días va a acumularse en una sola cantidad que vas a tener que pagar 20 días después. La fecha de pago es justamente el día último que tienes para pagar todo lo que hayas comprado en tu periodo de corte pasado. Tú compraste 10 mil pesos, 20 días después viene esa fecha de pago y si pagas ese día o antes, no vas a pagar nada de intereses. Si tú te atrasas y ya no pagas esa fecha de pago y te atrasas un día, 5 días, ahí es donde ya vienen los intereses muy altos. Lo que yo quiero contigo, don Ortelio, es que tú seas por favor un cliente totalero, que si utilices tu tarjeta de crédito, que hagas muchas compras durante ese periodo de fecha de corte, pero que siempre pagues antes de la fecha de pago justamente y así vamos a jinetear nosotros el dinero del banco. Vamos a utilizar crédito, pero sin pagar nada de intereses. ¿Te acuerdas que te decía de una estrategia donde te puedes financiar muchos días gratuitamente? Aquí te dejo un calendario donde vas a poder observar esta dinámica. Vamos a suponer que del 3 al 3 de cada mes es tu fecha de corte. En este ejemplo, del 3 de mayo al 3 de junio. Y ahora que tu fecha de pago viene hasta el 22 de cada mes. En este ejemplo, hasta el 22 de junio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú haces una compra, por ejemplo, el sábado 4 de mayo, de este ejemplo, tú la vas a tener que pagar hasta el 22 de junio. Son muchos días de financiamiento gratis. En resumen, y para no hacerte el cuento largo, tú tienes tu periodo de corte. Si tú compras dentro de los primeros días de ese periodo, vas a tener que pagar hasta 20 días después, pero hasta que finalice el periodo de corte. Eso quiere decir que vas a tener 40 y tantos o hasta 50 días de financiamiento gratuito y sin intereses. Ahora, mucho cuidado si tú eres de la otra tipo de personas, de la que sí paga intereses. Si tú no pagas en su totalidad todo lo que sea que acumule durante ese periodo de corte, vas a terminar pagando intereses sobre la cantidad que no pagues. Cuando llegue la fecha de pago, tú vas a tener tres opciones. El pago para no generar intereses es básicamente ser totalero. Me gasté 10 mil, pues voy a pagar los 10 mil. Ahora, ¿qué pasa si no te alcanza para pagar los 10 mil? Pero puedes pagar una buena cantidad, por ejemplo, 8 mil. Bueno, pues te van a cobrar intereses sobre esa diferencia, sobre esos 2 mil únicamente. Nunca, por favor, nunca pagues el mínimo, porque eso, ¿qué va a hacer? Pues que pagues altos intereses sobre toda la cantidad. Ahora, lo que vamos a ver es un comparativo de los diferentes requisitos y comisiones que te pone cada una de las tarjetas. Eso te va a ayudar para que tú escojas una mejor. Y bueno, pero antes, ayúdame por favor a darle like a este video para que ayudemos a más gente a tomar mejores decisiones. Vamos a ver tres tablas que salen de información pública que hacen la Conducef y Banco de México. Esta información la dividimos en tres tablas, porque acuérdate que ya te dije que dependiendo el nivel de ingresos puede haber diferentes tipos de tarjetas. La clásica, la oro y la platino. Ahora, como un tip importante, si tú vas a ser totalero como yo, que nunca pagamos intereses, hay que fijarnos en la anualidad que nos cobren y también en los beneficios. La tasa de interés y el CAD no nos va a interesar tanto porque nosotros no vamos a pagar intereses. A diferencia que si tú te vas a financiar con tu tarjeta de crédito que no es nada recomendable, pues sí hay que fijarnos en la tasa de interés y la que tenga un CAD más bajo. De la primera tabla, aquí te dejamos un comparativo de tarjetas que piden ingresos hasta 5 mil pesos. Fíjate cómo, si tú eres totalero, pues las anualidades hay algunas que no te cobran anualidad y otras pues en promedio 712, las más altas hasta 800. Los ingresos mínimos varían desde 2 mil hasta 5 mil y el CAD, es decir, si tú vas a pagar intereses, fíjate qué tasas tan altas, algunas hasta el 90.10%, aquí lo ordenamos de menor a mayor, fíjate las de hasta abajo te cobran intereses muy, muy altos. Si te diste cuenta, había tarjetas que te cobraban el 80, 90% de CAD. Imagínate, inversiones como los CETES o los mismos bancos ofrecen en este momento tasas del 6, 7, 8%, pero en tarjetas te cobran 80, 90%. Por eso no te financies con una tarjeta de crédito, por favor. Ahora, en esta siguiente tabla, vamos a ver algunas que te piden ingresos más altos, hasta 20 mil. Fíjate cómo también las anualidades, algunas no te cobran anualidad y otros te cobran hasta cerca de mil pesos de anualidad. Los ingresos van desde 7 mil hasta los 20 mil. Fíjate que aquí también tenemos CADs bastante altos. Ojo, si tú vas a pagar intereses que no es nada recomendable, te tendrías que fijar en esta última columna, que va desde el 26% hasta un 57% en algunos casos. Y ahora vamos a ver la tercera tabla, las que piden mayores ingresos y vamos a ver si esas sí ofrecen unas tasas bajitas. La tercera tabla que te piden mayores ingresos, en algunos casos 25 mil, 30 mil, 40 mil, 45 mil, fíjate cómo por lo general van a tener una anualidad algo alta, 1,800, 2,000, 3,000 o hasta 5,000. Por el lado del CAD, también fíjate que siguen siendo altos, algunos del 40, del 30, del 70%. Claramente en este análisis faltaría los beneficios, que preguntes cuáles son los beneficios exclusivos de cada una de las tarjetas. Pero bueno, ya te pusimos la anualidad, los ingresos mínimos y el CAD para que tomes una decisión. Y claro, la lista es mucho más larga. Nosotros decidimos poner las que consideramos el top 10 en cada categoría, porque tienen una anualidad menor, un menor CAD, pero hay unas que todavía tienen datos mucho mayores en cuanto al CAD que preferimos no ponerlas. En ese momento, Don Ortelio estaba muy contento porque ya sabía utilizar tarjetas de crédito y solo podía pensar en una cosa, que te suscribas, le des like y actives la campanita para los futuros videos financieros de cada semana. ¡Ey, no te vayas! Estos videos que te dejo a continuación son muy buenos. Continúa con tu aprendizaje financiero. ¡Éxito!